La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Perseverancia firme. Apocalipsis 14.12 dice así, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este versículo encontramos, por decirlo así, dos características de los santos, es decir, los fieles en el tiempo del fin. Primera característica, tienen paciencia, tienen paciencia. La palabra griega para paciencia es jupomone, que al traducir esa palabra jupomone, se puede decir que significa perseverancia firme o tesón. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que tendrá una firmeza en su fidelidad a Dios. A tal punto que si es necesario, tendrán que poner aún su vida para mostrar que son fieles al Señor. Sí, porque serán perseguidos. Vendrá persecución para ellos. Persecución de dónde y por qué? Bueno, porque los fieles de Dios adoran a Dios, según Apocalipsis 14.7. Mientras que Satanás busca también adoradores para que adoren a la bestia, según Apocalipsis 14.9. Y si no adoras a la bestia, entonces Satanás hará todo para poder perseguirte. La segunda característica de los santos, es decir, de los fieles del tiempo final de la historia, es que guardan los mandamientos de Dios. Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o lealtad al poder de la bestia, gira en torno precisamente a la adoración. Y el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal en el tiempo del fin, estará en guardar o rechazar los mandamientos de Dios. Ahora, tenemos que ser un poquito más específicos. En realidad, no es que se rechacen los diez mandamientos. En realidad, es el rechazo a un mandamiento, al cuarto mandamiento. Pero para no aceptar un mandamiento, entonces es mejor rechazar todos los mandamientos. Por supuesto que esto es el trabajo satánico a través de un falso sistema de adoración, a través de las mentiras que él pone en la mente de muchas personas influyentes. Por eso, la invitación es, seamos perseverantes hasta el final. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera, mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Esto requiere paciencia, pero sí se puede con el poder de Cristo Jesús. Colosenses 1.29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él. La cual actúa poderosamente en mí. Lección número 2. Ya no andemos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8.1 lo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos que la salvación es por gracia. Lección número 3. Y la obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado de esa salvación. Efesios 2.8 al 10 lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero luego explica. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.